Hola, muy buenas a todos, aquí es Huacux Games, o mejor conocido como la menta de Navidad. Y hoy estamos en un capítulo de tutoriales, o escuela, o no sé, algo así era. Así que, nada, debería estar con mi traje de profesor, pero bueno, no importa, es Navidad. Aprovechemos la Navidad de esmentas duras. Y nada, acá estamos con mi pizarra, y nos vamos directamente a los programas. Y hoy voy a enseñarles lo básico, que son dos boludeces. Y nada, es para ponerle el nombre que queramos a nuestras carpetas, como poner el load, el tick, y esas cosas. Así que vámonos. ¿Está grabando? Sí, está grabando, perfecto. Vamos. Entonces, acá estamos en todas las cosas. Entonces, primero y principal, tenemos acá el pack mcdata, junto con el data. Y esto es lo que nos dice exactamente qué es el coso. Entonces, si hacemos datapack, así, datapack list. Y ahí están todos los cosos. Entonces, ahí, datapack vacío. Ahí, justo cuando aparecemos, cuando ponemos el coso arriba, nos dice eso que está ahí. Entonces, la vamos a modificar. Entonces, por ejemplo, en vez de decir hola mundo, nos dice mail in China. ¡China! Lo guardamos. Le damos un reload muy bonito. Y si hacemos esto de vuelta, datapack list, van a ver que dice mail in China. Después, obviamente, el datapack vacío lo tenemos que cambiar. Esto, entonces, hacemos así. Cambiar nombre. Y le ponemos test o tutorial o lo que quieran. Esta vez, por ejemplo, no... Ah, me dejó. Lo vamos a tener que arrastrar de vuelta cuando le cambiamos el nombre porque lo detecta como dos cosas diferentes. Y ahora vamos a reloadear esto. Y debería aparecer un nuevo nombre. Entonces, ahí, tutorial, por ejemplo. Entonces, ahí está, perfecto. Después tenemos la carpeta data que tiene dos cosas. El minecraft y el test. Los dos son importantes. Dentro del... Dentro del tags va a haber una cosa de funciones. Y acá vamos a poner los valores de donde queremos que sea el load y el tick. Pero esto tiene que ser valores muy específicos porque el test es la carpeta adyacente a esto. No tenemos que poner la carpeta functions. Y adentro de esto ya están las carpetas load y tick. Entonces, bueno, acá ya hay load y tick dentro de test functions. O sea, vamos a... ¿Dónde está? Ah, tengo un montón de cosas abiertas. Entonces, por ejemplo, tutoriales. Acá dentro de data lo ven. Test. Tenemos las funciones y esta es el load y tick. Pero necesitan estar definidos por esto, por el minecraft y el tags y el functions. Por estos dos json necesitan estar definidos. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos hacer una carpeta nueva acá y ahí poner las cosas? Entonces, por ejemplo, ponemos una data, una nueva carpeta y hacemos intento. Entonces, yo qué sé. Si ponemos el load, por ejemplo, dentro de intento. Ahora el load va a estar fallando porque no está el intento acá. Entonces, vamos a tener que ponerle un intento y barra load. Y ahora debería funcionar. Entonces, sí, vamos a preload. Así. Functions. Y ahí está. Intento load. Ahí me aparece porque está bien re-generado. Entonces, así es como funciona. Y cómo, por ejemplo, vamos a re-deshacer esto. Ahí. Y, por ejemplo, ¿cómo hacemos para crear un nuevo MacFunction? Bueno, simplemente copiamos el nuevo, dejamos el viejo y le cambiamos el nombre. Entonces, le ponemos este, yo qué sé. Efecto 1. Pueden tener nombres. Entonces, ahí, si tiene algo, le borramos, por ejemplo. ¿Esto tiene algo? Mierda. Bueno, tiene algo. No importa. Pensé que estaba absolutamente así. Bueno, lo hacemos un control Z y le ahorramos lo que tenía. Bien, ya estaría. Eso es lo básico para cosas. El efecto 1 no se va a ver afectado por estos dos. Y creo que se pueden hacer más acá lo de Stake. Pero estos son los que vamos a ver y se van a tener que conformar con esto. Así que esto es lo básico. Y, por ejemplo, también, por ejemplo. Ah. Si quieren cambiarle este nombre de carpeta, tienen que le ponemos prueba 25. Acá también le tienen que cambiar el nombre a prueba 25. A ambos. O si no, no va a funcionar. Así está. Así está. Bueno. Nos vemos en el siguiente capítulo. En donde ya vamos a entrar con algunas funciones. Las más básicas, posiblemente. Y nada. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo.